En el remate te voy a hablar sobre la inflación, pero te quiero recordar hoy que le vas a poder contar a tus nietos lo feliz que fuiste de estar con el padre del análisis superior. Sin duda. Cuando te decía cosas que no creías. A ver, una. Te dije, el gobierno de Claudia Sheinbaum va a reformar totalmente el sector energético, me decías que se te hace. ¿Totalmente? ¿Totalmente? ¿Totalmente que va a regresar a la reforma energética de Peña Nieto de los neoliberales? Va a regresar a un sistema donde, o va a crear un sistema más bien, porque nunca lo hemos tenido. Sea preciso, compañero. ¿Donde Pemex y CFE va a reformar totalmente el estructural sistema energético? ¿Por qué va a ser? Uno, que Pemex y CFE dejen de ser empresas productivas del Estado, que se conviertan en parte de la Secretaría de Energía. Todo el mundo dice... Eso todavía no está. Eso es lo que va a hacer. Les va a quitar el carácter... Veremos. Les quita el carácter de empresas productivas del Estado y las convierte en lo que está... Como lo plantean, dicen, estratégicas del Estado. Lo que están haciendo es que queden bajo el manto de la Secretaría de Energía, porque eso le soluciona el problema financiero de Pemex. ¿Te acuerdas que te lo dije mucho y no me lo creas? Si fuera béisbol, ahora que están las finales, este podría ser un hit y tú ya estás dando el resultado de la novena entrada. Ya anotaron. No, ¿qué anotaron? Van doblando, van doblando por tercera. No, no es un hit. Van doblando por tercera. Una carrera en la primera entrada. Yo quiero ver el resultado final en la novena entrada. El resultado final va a ser que Pemex y CFE dejan de competir con el mercado, que van a ser, como al ser totalmente del Estado, se brincan. La ley de competencia, porque ya no son empresas, son entidades del gobierno. La deuda de Pemex y CFE se convierte plenamente en deuda del gobierno federal. Hoy paga 400 puntos base más el gobierno por la deuda de Pemex que por la deuda de Soberana de México. Entonces, es como yo te lo dije. Es como te lo dije. Cuando menos no todavía, no todavía. Es la primera entrada. Hay un out y tú ya dices se acabó el partido. Espera, espera. Va a ser totalmente diferente a lo que conocíamos. Va a ser. Hoy empieza, hoy se anuncia, hoy hay muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del combate al huachicol, en lugar de echar rollo, pusieron a un hombre que le sabe, como director de logística de Pemex, a un hombre que le sabe al cuidado. Bueno, a ver. ¿Se lo vas a poder contar a tus nietos? A ver, por lo pronto, remátala, David. La inflación está perdiendo velocidad y se le va a dar espacio a Banco de México para disminuir más agresivamente la tasa de referencia.